hey chicos en esta ocasión espero se encuentren muy bien vamos a pegar este álbum de dragon ball super recuerden que ya tenemos un vídeo también un vídeo largo de éste pegando algunos abriendo sobres y pegándolos en este caso también vamos a hacer lo mismo y les quería comentar que este es el álbum dragon ball super 3 2 y el 1 pero bueno vamos a ir de mayor a menor así que primero hacemos el 3 luego el 2 y luego el 1 así que bueno no se pierdan este tipo de vídeos ya hemos pegado algunas estampas vamos a abrir los sobres y conforme los vayamos abriendo vamos a ir pegándolos así que bueno este es el primer sobre para que no se haga más largo el vídeo y recuerden vayan por su botana por su refresco y recuerden que están viendo pro stickers así que vamos a empezar a abrir este sobre los ponemos recuerden vamos a poner las estampas así y conforme vayamos sacando vamos a ir pegando así que aquí sin verlas y vamos a pegar bueno nos salen las 139 y vamos a ver qué es troncs y hay un otro que nos llama es esta may del futuro así que vamos a pegarla ya quedó pegada y nos toca la 31 así que vamos a que se transforme en super saiyajin dios la dejamos aquí y para pegarla y ya quedó pegadita y ahora nos toca la número 6 ya aquí estamos en la número 6 vamos a ver qué es lo que nos sale y bien está genial esta tarjeta es goku en super saiyajin 3 está muy chida vamos a pegarla ya quedó pegada esta número 7 ahora nos toca la 147 así que vamos allá es la 147 bueno aquí ya sabemos que es una doble que vamos a pegar esta parte y quedó pegada un poquito chica por acá pero perfecto y ahora vamos con la 138 aquí está la 138 y está abajo de la que pegamos hace un momento nos toca a este samas y ya quedó pegada samas así que bueno vamos con este sobre y déjenos también en los comentarios cómo pegaban ustedes las estampas como abrían su sobre las pegaban en este caso esta es una manera de la que yo hacía cuando era niño tenía un sobre lo abría lo pegaba y luego posteriormente habría el otro sobre y lo pegaba creo yo que así disfrutaba más los álbumes que tenía así que bueno por eso les quería mostrar esta forma de pegar que digo más bien de abrir y pegar los sobres espero les guste y si les gusta déjenos también saber en los comentarios para seguir haciendo este tipo de vídeos así igual con este mismo estilo así que vamos a pegar la 52 sin ver para que sea más sorpresivo y como podemos ver la 52 es repetida el vídeo en este caso nos sale la x 21 pero recuerden que estas dx las dejamos hasta el final del vídeo para pegarlas así que no se vayan y experiencia ver esas que por lo regular son hologramas en este caso nos toca pegarlas y bueno aquí ya nos dan un spoiler que es el dios super saiyajin y es correcto está genial también está muy chida pero lo que no me gusta es de que aquí como que se corta una imagen de algo no nos ve muy bien que pero bueno vamos a pegarla ya quedó pegadita y nos vamos a la 130 ya que está la 130 y es vegeta con goku rose o blanca y ahora nos vamos con la 163 y aquí está la 163 y es goku con no recuerdo su nombre pero bueno la pegamos y nos vamos con el siguiente sobre las otras las pegamos hasta el final y una fue repetida así que bueno seguimos con este sobre a ver que nos sale así que nos vamos con la 131 y la 131 es goku black y samuel ya quedó pegada y ahorita nos tocan estas que bueno ya sabemos que son de las chiquitas es la 44 y 44 así que vamos allá ya aquí veamos que aquí va la 44 y la 44 y es mai y pilaf de pequeños bueno las ponemos ahí y ya quedaron pegadas así que nos vamos con la 155 y aquí está la 155 y es goku y nos vamos con la 124 a y b y aquí está 124 y 124 b y serían estas pequeñas de goku y trunks y ya quedó ahora nos toca 109 a y 109 b que por cierto están de este lado de acá así que son trunks y goku y si lo pueden ver aquí ahí se ve bien se ve todo deforme así que bueno vamos a pegarlas y vamos entonces con el último sobre vamos a ver que nos sale y empezamos a pegar y pegamos la 178 aquí veamos la 178 que es goku, pegueta, gohan y número 17 y recuerden que nos salió también la 176 que es freezer y goku que van aquí entonces las pegamos ahora nos toca ir a la 9b y 9a y tenemos una x17 así que no sé digo este y tenemos una x17 así que experiencia hasta el final del vídeo para que vean que holograma es el que nos toca y aquí vemos a 9a y 9b que es trunks y gohan bueno ahí ya quedaron pegaditas y tenemos estas 117, 118 y x21 perdón x17, x18 y x21 así que vamos al mega poster para pegarlas bueno amigos entonces este es el x17 y es un holograma del universo 11 creo me aparece está muy chido está muy chido perdón estaba tan errado es el universo 9 y igual nos toca el x18 que es este no recuerdo como se llama pero bueno lo ponemos aquí y ya quedó este del universo 9 y nos toca la x21 que es igual acá abajo entonces es ay no recuerdo también el nombre de este payasito pero es del universo 11 así que bueno chicos si les gustó este vídeo recuerden suscribirse déjenos su like un comentario que les pareció el vídeo y recuerden que nos vemos para la próxima pro sticker da si los quiero 3 millones y 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